Bueno, vemos son mujeres adultas que nos acompañan, que tienen la experiencia de lo que es el manejo de la lengua de señas. Así que ellas son las que van a dictar, ellas son las que nos van a enseñar, nos enseñan a nosotros que somos los intérpretes, pero así también van a enseñar a todo lo que es el público en general, ¿sí? La importancia es que se aprenda la lengua de señas, eso es lo importante. ¿Para qué aprendemos la lengua de señas? Para que haya una accesibilidad, para que todo sea más fácil. Para nosotros y para ellos. La lengua de señas argentina es lo que ellas van a enseñar, que es importante para aprender. En la escuela a veces los niños tienen problemas para aprender. A veces piensan que aprender algo un poquito es suficiente y en realidad falta mucho todavía para aprender. Lo que es importante que venir para los niños, para que las personas sordas, falta mucho aprender a ellas también. Es importante el intérprete, falta también el intérprete y muchas veces fallamos nosotros los intérpretes en algunas señas, ella dice eso. Pero por eso es importante que los que enseñen la lengua de señas sean ellos los que son sordos. El oyente cuando enseña, eso es lo que ella remarca que a veces falla, te dice, esa es la seña de falla. Por eso es que es importante que ellos, que son los sordos, los dueños de la lengua de señas, lo enseñen. Las edades, los cupos, cómo y dónde la gente puede acercarse y encontrarlos seguramente por redes también. El curso se va a estar dictando aquí, aquí. En el Salón Zum del Valle Tradición, en la calle Colón y Chazarreta. Ahí viene la esquina, aquí en este lugar. Para que todos aprendan, años, desde cuánto, la edad, la edad de que pueden venir, cualquiera. Desde los niños hasta adultos, que es importante que los niños también, ellos desde comiencen, desde niño, se aprenda a lo que es la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas. Porque ellos son el futuro nuestro, entonces va a haber una mayor accesibilidad para ellos. Eso es lo importante.